Mujer que no acepta Ser prenda o apuesta ¿Qué tienes que ver en todo esto? Te estás enredando con una posible asesina Él no tenía preferencia por ninguna de nosotras Para él todas éramos iguales ¿Puedo llevarla a su casa cuando salga? ¿Para interrogarme, teniente? Este cabrón sabe algo ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal!